Mañana con 23 minutos, estamos ahí, recuerde, esperando en arroba ahora 07 de la red por sus comentarios, si quiere mandarnos su fotografía, por cierto, la vamos a comentar. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar que hasta el Ministerio de Educación llegaron ayer el movimiento Alto Simse, con ese personaje que usted está viendo en pantalla, personaje tradicional, es el mismísimo Principito que fue a apoyar la iniciativa. Fueron a entregar una carta al Ministro de Educación, Nicolás Seisaguirre, la finalidad de poner el actual sistema de evaluación escolar, el Simse, el cual a criterio de esta organización estaría perjudicando directamente a los niños, haciéndolos más competitivos. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio Jaime Retamal, él es académico de la Universidad de Santiago y es vocero del grupo Alto Simse. Jaime, gracias por venir ahora 07. Gracias a ti, Pato. Hola, ¿cómo están? Hace ya un buen tiempo que se vienen escuchando voces disidentes y críticas del Simse. A tu juicio, escuchamos ahí un titular que habla de la competitividad que se fomenta en los niños, pero ¿cuáles crees tú que son los principales problemas que genera hoy el Simse? Bueno, el Simse tiene muchos problemas asociados, porque se ha transformado fundamentalmente en una estructura de mercado que permite rankear a los colegios, y dada esa estructura de mercado, los estudiantes compiten, o sea, no es que los estudiantes quieran competir, sino que el sistema los obliga a competir, los directores los obligan a competir, los sectoredores los obligan a competir, para quedar bien rankeados, y luego atraer más clientes en este sistema que tenemos en nuestro país, que está muy mercantilizado. Hoy hay un acuerdo, yo diría transversal, de que la lógica de mercado tiene que salir de la educación. Lo ha dicho el ministro, lo han dicho distintos actores sociales, lo han dicho movimientos estudiantiles, y uno de los elementos nucleares de esa lógica de mercado es sin duda el Simse. Ahora, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen alternativa a esta forma de medición? ¿Cuál sería quizás la mejor opción a la hora de poder entrar a la universidad o a un instituto? El Simse todavía no es el sistema que te permite entrar a la universidad, se llama prueba de selección universitaria. El Simse sirve para el sistema escolar de... Sí, no, no, pero en el fondo como otra medida va avanzando en esto. Mira... ¿Qué proponen ustedes entonces hacer? Detrás de la campaña hay premios nacionales de educación, académicos de todo el país, premios nacionales de humanidades, y también políticos, por cierto. Y una de las primeras medidas que estamos proponiendo es un cambio en la normativa legal, que de tal manera desde ahí comenzara a transformar el sistema de medición de la calidad en nuestro país. En primer lugar, parar el Simse, frenar el Simse, y luego cambiar la normativa legal, sobre todo la ley general de educación y la ley de aseguramiento de la calidad, porque ahí el Simse vale muchísimo para los colegios, para recibir recursos, para rankearse, etc. Entonces queremos... Y se ha extendido, se ha hecho educación física, y también partió con unos cursos, ahora se hace en cuarto básico, quinto, octavo... Mira, se volvió tan loco este sistema, que este año debiésemos tener 17 Simse, desde segundo básico hasta segundo medio, en distintas asignaturas. Y lo que pasa es que en los colegios se estresan tanto con el Simse, que todos comienzan solamente a preparar la prueba Simse y dejan de lado educación física, teatro, danza, filosofía, humanidad, historia, y solo se dedican a preparar... Como una carrera, lo ves. En el fondo, no es que lo vea yo, hay mucha evidencia al respecto. Pero a tu juicio, lo que hay que hacer es hacer otra prueba, no hay que hacer una prueba, o hay que hacer una prueba similar a esta, pero ver qué se hace con el resultado, porque ahí hay dos cosas que son perversas. Una es como, lo dijiste tú, hay colegios que le dicen a algunos niños que saben que no andan bien, saben que mejor no venga, ese día no lo mande. Lo que encuentro que ya es de una perversión total. Pero además, después, con ese ranking, tú lo que haces es vender el colegio, decir, mira, me fue así, me fue asá, entonces venga aquí, matricúlese conmigo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ocultamos el resultado o hacemos otra prueba? Hay que hacer lo que hacen los sistemas racionales. Todo sistema racional de educación necesita medir de alguna manera su proceso. Los papás necesitan saber si los hijos están bien o no están bien en ese proceso. Los directores, los mismos estudiantes, los profesores, todos necesitan saber. Pero el punto es que cuando damos a conocer de esta manera los puntajes, bueno, se da lo que tú dices, ¿cierto? Que se transforma finalmente en una especie de supermercado donde yo voy y elijo en ese supermercado el colegio que quiero para mis hijos. Entonces, lo que estamos proponiendo son otros sistemas de evaluación mucho más locales, mucho más orientados para la educación, para el aprendizaje y no orientados para el mercado. Que los papás estén atentos a lo que está pasando en sus propias comunidades escolares y no este sistema que es un sistema totalmente irracional y fuera de toda lógica, digamoslo así, pedagógica y educativa. Jaime, ¿no sería una opción quizás perfeccionar el CIMSE en el sentido que, por ejemplo, no se publiquen los resultados, se publica incluso la prensa, ¿no es cierto? Esa del ranking de los colegios que tuvieron el mejor promedio del CIMSE, qué sé yo, matemáticas, lenguaje. ¿Esa no sería una opción quizás perfeccionar el CIMSE? Mira, para tal vez los que quieran continuar con el modelo tal vez puede ser una opción perfeccionar el CIMSE. Pero el instrumento mismo tiene muchos problemas porque no es un instrumento que mida la integralidad del proceso educativo. Mide solamente cierto tipo de habilidades y el problema es que la mayoría de la gente cree que el CIMSE es igual a calidad y no es así. No es así. El CIMSE solo mide ciertas habilidades muy reducidas, pero no mide todo lo que pasa dentro de la escuela. El ideal sería que si yo tengo un hijo o tú tienes un hijo en la escuela, saber bien qué es lo que está pasando con él en términos integrales. Si está aprendiendo todo lo que tiene que aprender, si está aprendiendo bien, cómo va su proceso, etc. Ahora, ¿pero una voluntad política ustedes para ir terminando con esto o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque como te decía recién, hay actores políticos que han firmado la carta, muchos diputados, Gabriel Boric, Jory Jackson, Camila Vallejo, por cierto, que son los diputados más cercanos al mundo de la educación, también algunos senadores. Y hemos escuchado últimamente al ministro también referirse en términos críticos respecto al CIMSE. Entonces, hay una voluntad. Y ayer, cuando lanzamos la campaña, algunos expertos se pusieron, perdón, algunos asesores del ministro se pusieron en contacto con nosotros para comenzar a dialogar y comenzar a discutir cómo cambiar el sistema y cómo sacar el CIMSE de la escuela y buscar un sistema mucho más racional, mucho más pedagógico, mucho más educativo para la educación de nuestro país. Interesante entonces que ustedes les hayan entregado estos documentos que acreditarían que no sería la manera correcta. nos fuimos nosotros, fue el principito. El principito mismo, si lo veíamos ahí en las imágenes. Porque lo esencial es invisible al CIMSE. Exactamente. Muchas gracias, Jaime, retomar el vocero de alto al CIMSE por estar con nosotros conversando este interesante tema en Hora 7. Gracias a ti, Pia, gracias a ti, Pato. Gracias, Jaime, que estés muy bien.